... Ante las exigencias que se enfrentan en materia de seguridad, la Canetti solicitó que se considere incluir un sistema de videovigilancia en colaboración con el gobierno de Quintana Roo y se instalen 3.000 cámaras de seguridad en la entidad. Marco Erosa, vicepresidente del sureste de Canetti, con sede en Cancún, comentó que este concepto ha tomado fuerza a nivel internacional con miles de cámaras en calles, plazas y subterráneos. Hasta ahora, los equipos de seguridad en funcionamiento los aportan los gobiernos con financiamiento público, pero se pretende sumar cámaras de la policía y particulares que se enlazan a los centros de comando, con un modelo híbrido a partir de la videovigilancia colaborativa. Esto significa que los particulares podrán incluir su sistema de seguridad al gobierno con la estricta normatividad correspondiente, ya que hasta ahora un video no tiene la validez necesaria ante un juez. ¡Gracias! ¡Gracias!